Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas a otro día más. El vídeo de hoy es un poquito diferente porque os quería enseñar qué es lo que hago yo cuando llego a casa después de un día de muchísimo trabajo, muchísimo estrés y necesito relajarme y pensar en cualquier cosa menos en eso, en trabajo. Yo creo que de vez en cuando es muy importante dedicar un día a nosotros mismos, a relajarnos, a cuidarnos, a mimarnos. Yo suelo hacerlo los domingos por la tarde y es como que me ayuda a coger fuerzas para afrontar el resto de la semana, de verdad que a mí me funciona muy muy bien. Así que lo que os voy a enseñar en este vídeo son las cosas que yo suelo hacer cuando estoy un poquito choc y cómo consiguen animarme tanto pues por supuesto quería compartirlo con vosotras. Ya sé que son cosas súper típicas, muy normales, pero que a mí me van genial. Una cosa que siempre anima y mucho es tomar algo rico y si es de chocolate, mejor. Por eso en días como éste me preparo un súper batido de oreo. Solo necesitamos 4 o 5 galletas, medio vaso de leche y 3 bolas de helado de vainilla. Lo mezclamos todo y batimos bien. Si sois muy golosas, también podéis ponerle nata y sirope de chocolate. Y no se me ocurre mejor forma para disfrutar de esta delicia que viendo una de mis series favoritas, The Walking Dead. Creo que podría pasarme horas en el sofá disfrutando de momentos como éste, pero llega la hora de hacer un poquito de deporte. Es cierto que cuando tenemos un día malo no nos apetece mucho ir al gimnasio, pero lo que sí os recomiendo es que salgáis a correr o simplemente a andar. Ponte ropa cómoda y vete a dar un paseo por un sitio bonito. Despéjate, piensa en tus cosas, reflexiona, respira aire puro. Seguro que empiezas a verlo todo de otra forma. Y que pueda ver más relajante que darse un baño calentito. Apaga la luz, encienda unas velas que huelan bien y disfruta. Por supuesto, no te olvides de poner tu música favorita. No tengas prisa, quédate en la bañera hasta que tengas los dedos como pasas. Yo siempre aprovecho para esfoliarme todo el cuerpo y también para hidratar el pelo con una buena mascarilla. Déjala actuar todo el tiempo que puedas y como siempre, retírala con abundante agua. Después de este superbaño me pongo cómoda y me tiro en la cama, mi lugar favorito de la casa. Aprovecha para leer un buen libro o despejarte comiendo una chuche y viendo algo entretenido. Como ya os podréis imaginar, a mí me encanta ver vídeos de Youtube. Puedo pasarme horas viendo uno tras otro. Pues nada chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya resultado super útil el vídeo y que pongáis en práctica estos consejillos cuando necesitéis alegraros un poquito el día. Por supuesto, me encantaría que me dejarais en los comentarios qué es lo que soléis hacer vosotras cuando necesitáis relajaros después de un día duro. Ya sabéis que nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo, pero si aún no lo habéis hecho no olvidéis suscribiros pinchando en el botoncito rojo de aquí abajo o en este grande que os dejo por aquí. ¡Un besote!